Y como escuchábamos, además del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, también el embajador de Canadá en México, Graham Clark, se pronunció en contra de la reforma judicial, al igual que diversos bancos estadounidenses quienes dicen ven riesgos en esta reforma judicial del gobierno de López Obrador. Y de eso nos va a comentar esta tarde Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos, como siempre, con mucho gusto. Te escuchamos, Roberto. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Esta ha sido quizá la semana en todo este sexenio en la cual el empresariado nacional e internacional ha ejercido mayor presión contra las autoridades mexicanas a través de un ensamble de documentos que podían considerarse algo así como un concierto de la filarmónica privada auspiciado por organismos sin representatividad. Todo comenzó el domingo cuando el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que pedía al Instituto Nacional Electoral que ejerciera las leyes mexicanas al realizar la asignación de diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa y equilibrada para evitar la sobrerepresentación en el poder legislativo. Le siguieron el Consejo Mexicano de Negocios el martes, la Confederación de Cámaras Industriales el miércoles y ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana. En todos los casos se utilizaron las mismas tesis y hasta las mismas palabras para decir, para pedir más bien que el INE interpretara la Constitución de una manera que no permitiera que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en las dos cámaras legislativas. De estos organismos, solo la Confederación de Cámaras Industriales está registrada en las leyes mexicanas, concretamente en la ley de cámaras. Los demás carecen de representatividad formal o legal. Es más, si se analizan los datos cuantitativos, se puede ver que el INEGI reporta la existencia de casi seis millones de empresas en el país, pero en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el organismo dependiente de la Secretaría de Economía encargado de atender las afiliaciones de empresas a las cámaras, en ese organismo esta semana solo había 137.166 registros. Esto significa que los organismos empresariales solo representan de manera formal a poco más del 2% de las unidades económicas que existen en el país. Pero esto es en cuanto a la campaña contra la supuesta sobrerepresentación, pero paralelamente hubo otra en contra de las reformas al Poder Judicial, que seguramente continuará, aunque ayer contó con la participación, como lo escuchábamos hace unos momentos, con la participación de los embajadores de Estados Unidos y Canadá. El martes, el Banco de Inversión Estadounidense Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, con el argumento de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial aumentará las primas de riesgo en México. Ese mismo día, Citibanamex, filial del estadounidense Citigroup, dijo que el mercado parece haber desdeñado el impacto político negativo de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como subestimado su riesgo económico. El miércoles, Bank of America consideró que la propuesta de reforma al Poder Judicial representa un muy alto riesgo por el sector corporativo en México. Y añadió que esta reforma es la más importante, ya que tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia en México. ¿Y cuál es la importancia real de estos bancos en nuestro país? ¿A quiénes representan? Pues nada menos, Morgan Stanley opera en México como casa de bolsa y tiene únicamente 1,181 cuentas, menos del 0.01% de los casi 7 millones de clientes que tienen las casas bursátiles en nuestro país, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Banco Sudamérica, por su parte, sí está registrado como banco en México y tiene una cartera de préstamos y una capacitación de recursos que representan menos del 1% del total en cada uno de estos dos rubros. Citigroup sí tiene muchos clientes, pero ¿a quiénes representa? Pues a personajes como la familia Medina Mora, uno de cuyos integrantes es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y otro fue procurador de la República y magistrado de la Suprema Corte. Otros como Valentín Díez Morodo, señalado hace unos días como uno de los principales financiistas o financiadores de los mexicanos contra la corrupción. También son o han sido accionistas mexicanos de Banamex personajes como Claudio X. González y Roberto Hernández e incluso hasta Germán Larrea que participaron en las campañas contra el actual presidente de la República desde que fue candidato en 2006. En síntesis, esta semana hubo una orquesta de solistas, pero sin músicos de acompañamiento. Dice el filósofo del metro, no por mucho cacarear se consiguen afiliados. Exacto, y lo que realmente están buscando es una justicia a modo para seguir con sus negocios. Así es, y lamentablemente, ¿qué representatividad tienen tanto estos bancos como los organismos privados para hablar sobre representatividad, por ejemplo, y pedir que no haya sobre representatividad cuando ellos están sobre representados ante la iniciativa privada? Sobrevalorados. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes.